Según el diputado de la bancada del PLC y miembro de la Comisión de Salud, Lester Villarreal, el colapso de los sistemas de salud de varios países del mundo, como España, China, Estados Unidos y Ecuador, es un mensaje claro al gobierno del presidente Ortega para que tome en serio el tema de la pandemia. Aunque se desconoce exactamente cuántos ventiladores tiene Nicaragua para hacer frente al posible brote de COVID-19, el especialista en salud pública sostiene que cada uno de estos equipos podría costar entre 24.000 a 28.000 dólares. Respiradores, nosotros estamos esperando de que todos los centros médicos tengan sus respiradores, aunque sabemos que hay escasez de incluso respiradores, no son baratos, pero según el promedio son entre 16 y 18 los que existen en buen estado. Por supuesto que no. Si países tan poderosos económicamente en Europa, Estados Unidos y algunos en América del Sur, han visto que falta. Ahora imagínate un país como Nicaragua que tenemos bastante tiempo de que no se ha invertido muy bien en salud. El gobierno de Nicaragua ha habilitado 19 hospitales para atender a pacientes contagiados de la pandemia. Y nos preguntamos, ¿600 camas dará abasto para una población de casi 6 millones de habitantes como es Nicaragua? Por favor, no. Incluso aquí en la Asamblea miro a algunos diputados, colegas que ya andan un poquito mal. Creo que hay que ponerle un poquito de mente a esto. Por su parte, el epidemiólogo Leónel Arguello califica a Nicaragua como el peor país de Centroamérica para hacerle frente al COVID-19. ¿Estamos en mejores condiciones? No. Estamos en peores condiciones que cualquier país de Centroamérica. Y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Y además, recuerden que nosotros tenemos condiciones que no son ni parecidas a las del primer mundo. Allá se lavan las manos, aquí no nos lavamos las manos. Allá tienen condiciones adecuadas, aquí no tenemos condiciones adecuadas, aquí tienen servicios sociales, aquí no los tenemos. Hay que ir pensando en medidas económicas, en medidas de alivio económico. No podemos enfrentar esta epidemia si no tenemos agua en suficiente cantidad de calidad, si no tenemos jabón, si no nos lavamos las manos con agua y jabón más de 40 segundos, si no tenemos cloro para poder desinfectar las cosas y si no tenemos los medicamentos para los pacientes crónicos por lo menos dos meses. A la fecha, Nicaragua reporta cinco casos positivos de coronavirus, de los cuales tres están activos, uno ha sido dado de alta y uno fallecido. Todos han sido importados, asegurando que cuenta con un estricto control de vigilancia en todas las fronteras para detectar el COVID-19. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.